Hola soy Jorn y este es mi canal de YouTube Y si, dos cosas diferentes Me ven en la cocina y me ven En pijama Sin maquillaje Y con el pelo recogido ¿Por qué? Porque hoy voy a mostrarles El desayuno holandés Pero antes, ¿ya están suscritos a mi canal? Les invito a que suscribe Y también, si te gustaría, pasar por mi red social Que tengo Instagram y Facebook Pero bueno, vamos a hacer el desayuno holandés El desayuno holandés es muy fácil Muy fácil Bueno, creo que el desayuno más fácil Que he conocido en toda mi vida Es el desayuno español Pero bueno, el desayuno holandés No va muy lejos de eso, ¿no? No es como el desayuno inglés Que consiste de muchas más cosas O el desayuno dominicano El desayuno colombiano El holandés también es relativamente fácil Lo que necesitas Lo más típico Me he faltado dos cosas Si no me equivoco O tres Los holandeses están muy conocidos Para comer mucho pan En sí, recuerdo cuando vivía en Holanda La escuela nos recomendaba que el niño Que los niños tienen que comer Cinco veces al día pan Y son muy conocidos para eso Y comen Hay diferente pan en Holanda Y uno de los pan que me encanta mucho Es el teijerbrood Es un pan blanco Pero tiene una casca así como color de tigre Por eso se dice teijer Teijer es tigre Brood es pan Y la casca es como un poquito duro Y wow Ese pan es súper rico Otro pan que me gusta en Holanda Es el pan El pan marrón El pan integral Pero que tiene pasas adentro Granos y pasas No recuerdo cómo se llama ese pan Pero Si tú estás en Holanda Me imagino que tú sabes De cuál pan estoy hablando Lo conoces Nunca lo has probado Tienes que probarlo Porque ese pan Es súper bueno Me encanta ese pan brain Pan marrón Con pasas y granos Ellos comen más pan brain Pan marrón Que pan blanco Nosotros de por el Caribe Estamos bastante acostumbrados De comer el pan blanco Pero ellos están más acostumbrados De comer el pan brain Ellos usan Ciertas cosas Que es muy tradicional Fuera del queso Todo el mundo sabe que Holanda Es el lugar del queso A mí me encanta el queso Más fuerte Para mí mejor Me encanta mucho el queso Usan maní Pindacas Que se llama pindacas Es maní Cacahuete Lo llaman aquí en España No lo tengo Pero también Ellos lo usan en pan Lo pasan así En pan Usan algo que se llama Apple Stroop Si lo traduzco En español Será Stroop Como crema O ¿Cómo se llama? Stroop No sé Como una crema O como una pasta Sí Como una pasta De manzana Que es muy Muy fuerte Es bastante bien Para las personas Que necesitan hierro No sé Si lo estoy diciendo Para fuerza Es súper bien A mí me encanta Aunque es muy fuerte Es un color marrón Muy oscuro así Pero Lo dejo por aquí Pero es súper rico No lo tengo aquí No lo sé Dónde lo puedo conseguir Aquí en España Pero es algo súper bueno Muy rico Y otra cosa que también usan En pan Sobre el pan Es miel De cual Eso sí No es de mi favorito Pero Aquí tengo Queso Ah Y siempre mantequilla Por cierto Siempre margarina Queso Yem Que también encanta Mucho el yem De fruta Sí Encanta Chocolate No sé Cómo se llama Chocolate Chocolate Como sea En Holanda Chocolate Y a mí me encanta El dúo El que es blanco Y marrón Súper bueno Y dos cosas Muy conocidas O las cosas Más conocidas En Holanda Hageslag No lo tengo en caja Porque boté la caja Tengo en el pote Son esos Como Pepitas así De chocolate Encima del Que es súper rico Pero también tienen de color Y Este también me gusta mucho Todo depende del El gana Que tengo en ese día Pero son las cosas Que son Muy 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 De Holanda Tiene una cajita Es que yo Boté las cajitas Y de chocolate Hay chocolate puro Chocolate blanco Y este chocolate Normal Así que Sabe más o menos Cómo se hace Todo se junta en el pan Pero yo Sin una forma Que se hace Tiene una cajita Que se hace Tiene una cajita Yo hice este, que es para mí el más famoso, pero ya los mostré y les conté de todas las cosas que ellos ponen encima del pan. Así que el desayuno holandés es un pan con una de estas cosas, el más rico es este. Así que ese es el desayuno holandés, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!